buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un pueblo fantasma tenemos phantoms film dirigido por joe chapel y protagonizada por peter otoole ben affleck rose mcgowan joan going y life is raver con una duración de 94 minutos del género terror fue estrenada en 1998 la doctora jennifer pilot lleva a su hermana lisa a la ciudad turística de snowfield colorado una pequeña localidad de esquí ubicada en las montañas rocosas donde la jenny trabaja una vez en la ciudad las hermanas no encuentran a nadie más que algunos cadáveres al principio sus sospechas son las de un asesino en serie que anda suelto por la ciudad un asesino que se ha cargado a todo el pueblo ya y esta es doctora las hermanas se topan con las cabezas cortadas del panadero del pueblo y su esposa en el horno a lo mejor es una indirecta sobre lo que les falta a ellas un poco de horno la cosa es que son encontradas por el sheriff bryce jamón un ex agente del fbi y sus ayudantes es tú y steve jamón y sus ayudantes están investigando los asesinatos entonces el grupo y llega a un hotel cercano y encuentra la escritura de una víctima en el espejo leyendo timothy flight el antiguo enemigo y entonces steve se va para investigar un sonido afuera pero no regresa los demás sólo encuentran su pistola sombrero y zapatos mientras el resto de él se ha pirado regresan a la oficina del sheriff para solicitar ayuda y crear barricadas alrededor de snowfield el grupo recibe una llamada telefónica extraña pero es interrumpida por un ataque de una extraña criatura parecida a una polilla ellos vacían todos los cargadores de sus armas aún así la polilla sigue viva y vuelve reclamando venganza entonces le arranca la cara esto antes de que jamón pueda matarla lisa más tarde se encuentra con esto mientras está en el baño y le dice que si quiere ver algo ella sale rápidamente de ahí y cuando jamón entra no hay nadie entonces regresan rápidamente a la morgue descubren que su cuerpo ha desaparecido como todos los demás los asociados del fbi de jamón encuentran a fly un académico británico que teoriza que la ciudad ha sido víctima del antiguo enemigo una entidad que generaliza como caos en la carne periódicamente aniquila civilizaciones como los mayas y los colonos de la isla raenoque pronto se les unirá una unidad de comando del ejército y un grupo de científicos liderado por el general copperfield que ha llegado a snowfield esperemos que haga magia porque si no lo llevan claro ellos juntos con flight investigan la ciudad la criatura mata a los soldados que investigan las alcantarillas mientras que un perro se acerca flight y los científicos se transforman en un monstruo espantoso que convierte al grupo a excepción de flight él se agrupa con jamón jenny lisa y copperfield la criatura ataca a copperfield a través de una alcantarilla convirtiéndolo cooper vomita una muestra antes de fundirse en un charco de líquido negro y mira al final se hubo magia flight y el grupo aprenden la naturaleza del antiguo enemigo revelado para ser en realidad una forma de vida basada en la tierra que imita a sus víctimas absorbidas mientras obtiene su conocimiento el enemigo crea phantoms como destacamentos temporales para que actúe antes de absorberlos nuevamente y en el acto final de esta historia entonces se enteran de que el cuerpo de la criatura es fisiológicamente casi idéntico al petróleo crudo y podría ser asesinada por bacterias bio diseñadas para ingerir combustibles fósiles deducen que con la cantidad limitada de bacterias que tienen necesitan llevarlas al núcleo que se encuentra dentro del cuerpo principal del enemigo entonces el grupo forma forma un plan que no sé yo para usar la extrema arrogancia y el complejo de dios del antiguo enemigo contra sí mismo flight actúa como si se estuviera volviendo contra el grupo al revelar todo su plan al enemigo enfadado y creyéndose indestructible por ser un dios reabsorbe a todos los fantasmas y luego emerge de las alcantarillas para asumir una forma de misa madre jamón y las hermanas pala y disparan las bacterias al antiguo enemigo antes de que se retire bajo tierra con jamón persiguiéndolo mientras que las hermanas se encuentran lidiando con el fantasma de wargan jenny aparentemente lo mata con un arma que contiene la bacteria entonces jamón encuentra al enemigo antiguo ya que ha asumido la forma del niño que mató accidentalmente durante una redada antidrogas del fbi cuando el niño le arrebata el último frasco jamón le dispara para exponer a la criatura a su contenido entonces muere por la bacteria o eso es lo que parece aunque jamón le asegura a lisa y jenny que se ha ido el primero dice que la gente del pueblo está en paz flight admite que el enemigo antiguo logró su victoria ya que decidió contarle al mundo lo que sucedió con un libro basado en lo que ocurrió en snowfield algún tiempo después vemos a flight ser entrevistado sobre su libro the ancient enemy entonces dos clientes que están en un bar discuten sobre la existencia de vida extraterrestre al escuchar risas cercanas los clientes se vuelven para ver a esto mientras les pregunta si quieren ver algo interesante fin de esta historia vamos a ver y si la mancha fuera un ser sensible con un ego enorme eso es básicamente la suma de phantoms una película que alterna entre tediosa y tonta y francamente con bastante frecuencia el cambio de tono a menudo afecta a phantoms convirtiéndola de una película de terror mediocre sin ninguna apariencia de sentido común porque cada monstruo o ser con conciencia de repente se convierten en un comediante cuando tiene la ventaja freddy krueger pasó de ser un espectro a un payaso pinhead comenzó a lanzar juegos de palabras de repente y durante el final de phantoms el ser comienza a soltar chistes como si estuviera en el club de la comedia mi valoración de phantoms es de un 5 sobre 10 joanna going y rose mcgowan son una pareja atractiva como heroínas de duelo para phantoms lamentablemente la pepita de una buena idea está empapada por una narrativa enrevesada una actuación pobre un vial inconsistente y lapsos de lógica que son difíciles ignorar nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado